Ha salido otra actualización este jueves 17 de febrero de este año 2022 y como siempre pues errores y fallos solucionados. Aquí lo que sí noté un poco creo que no sé si aumentaron la velocidad, déjenme ustedes en los comentarios si creen que hayan aumentado un poco la velocidad. También creo que esta actualización lo que trajo fue que eliminaron jugadores. Hicieron una limpia, no sé si esto quiere decir que se vendrá la gran actualización de los fichajes, los fichajes que ya fueron y los traspasos de todos los clubes, las cartas no sé si la van a actualizar. Falta esa gran actualización de mitad de temporada y pues bueno señores hay que esperar a ver cuando sale esa gran actualización. Por lo pronto yo no más mire eso, si ustedes han mirado algo nuevo de la actualización pues déjenme en los comentarios, háganmelo saber que cosas han visto ustedes. Si a ustedes todavía no les sale la actualización, si tienen algún jugador que va a ser eliminado no lo vayan a despedir porque una vez que lo despidan ya no lo van a volver a tener. Porque están haciendo esta limpia de jugadores que pues ya no van a salir en el DLC 22. Me despido amigos, cualquier cosa en los comentarios, les recuerdo si ven algo nuevo déjenmelo aquí en los comentarios también. Nos vemos y cuídense mucho, cualquier cosa aquí se los haré saber, suscríbanse, cuídense amigos.